Hola amigos que tal, este, quizás todavía no nos conocen, pero para que sepan, somos los Chele Tubers, Chele Tubers, ¿como? Chele Tubers, los Chele Tubers, escuchen ese fondo, ahora con ese fondo, este, empecemos este, este es un nuevo canal que estamos empezando, así que esperemos que también les guste, y con el bolsito presente, para que ustedes se pregunten, ¿por qué Chele Tubers? Ya lo sabrán, ahora, hemos hecho un, un mercadeo simple, ¿como empezar a hacer canal? Y después de varios mensajes, hemos decidido, empezar con esta pregunta, para lo que nos entiende claramente, ¿no? ¿Con qué baladas te ibas a tu colegio? Así que para eso, el experimentado, ella, Jorge, Jair, búscalo en el Facebook como Jorge Barzola Oficial y Jair Valera. Bueno, saludos a todos, buenas noches, las baladas con las que te ibas al colegio, bueno, yo soy viejo, porque yo soy noventero, yo voy a hablar más que todo de las baladas que me ibas a la secundaria, bueno, hasta ahorita siguen existiendo las mismas baladas, se escucha Radio Felicidad, Radio Inolvidable, pero en ese tiempo se escuchaba R700 la grande, la grande, más antigua, y mi vieja me, todos los días ponía esa música, bueno, ponía, pero, este, antiguo, este, Camilo Sexto, Leo, Dan, Novelia, esta que es más grande, Novelia, esa, esa está aquí un montón, una chihuahua, todo, uno se iba al colegio, escuchando su baladita, pero, pero lo bueno, hay un elemento importante, que el hombre escuchaba su balada, entre sus sueños, y escuchaba una voz linda y dulce, que le decía, Jorge, bien, ya, Jorge, bien, ya, una voz fantástica, pero, Jorge, te levanten, y dejó la suya de la me gane, puta, que choteo, ni gane de tomar su vino, no me da, no, ni gane, no, ahora, yo me acuerdo, bueno, yo, no me acuerdo, no me acuerdo, porque en ese tiempo, gracias a mi papá, trabajaba en la madrugada, y, oye, hablando de esa vaina, en ese tiempo, somos dominenses, y hemos sentido en el Ricardo Ventil, y creo que la hora de entrar, siempre ha sido, hasta las ocho, ¿no? cada ocho, ocho, ochicinco, te cerraron el portón, yo me acuerdo de, a ver, dos mil, dos mil dos, te acuerdas que hemos tenido computadora, claro, en ese tiempo, mi hermano es computadora, cuando mi papá se iba, y yo, cada adolescente, catorce, trece años, me quedé a las ocho de la mañana, hasta las nueve, a ver mi pornita, y te dicen, y ahí te dicen, en la tinchat, hasta que venía mi tía rosa, mi tía, y me tocaba la ventaja, ¡hey! ¿a qué le vas al colegio? y yo decía, yo me escondía así, me decía una bolita, ¿a ti qué te importa? ¿de quién estabas? déjame, déjame meter mi, mi cometa, putano marginal, pero, hablando de eso, porque nunca, me acuerdo que mi tía, me prestaba, tía, préstame tu libro, para, para copiar, no solamente voy a dibujar, le decía, me prestaba su libro, y el, el gran yercito, le metía, ¿quién lo ha hecho de saberlo? le prestan el libro, y corta las figuras, y, a su cuerpo, le devolví el libro a mi tía, y pasaba una semana, una semana, y le decía, ¿quién ha cortado mis libros? y yo decía, no sé, yo no he sido, ¿quién ha sido? no, ahora es su hijo, ahí nace la palabra, ¡callen a la perra! son cositas que hemos pasado, y arriba, ahora este, no sé si te acuerdas, tu primer día de mentir, no sé si te acuerdas, ah, el primer día de mentir, el asalto, pero el más alto, en el recreo, saludo para todos los 29 de corazón, para todas las promociones, los que están presos, a los que están presos, también, a los que están presos, 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 el Riman es un distrito maleado, nos tocó estudiar en el Recuerdo Ventín, en la Gran Unión Escolar, no sobreviví los 5 años, de mentiroso, pero, ahí, ahí estuvo, gran comarquito, así como lo ven, es el único hombre en el mundo, que se tira la pera, para ponerse el día, ahí te das cuenta, que en tu vida, nunca van a hacer nada, es que he sido responsable, desde niño he sido responsable, siempre he sido, y por qué te tira la pera, es que, no, es verdad, no me gustaba el colegio, no me gustaba el colegio, no, no porque no, promoción, no es que no, no, ustedes no me caían bien, sino que simplemente, me aburría el colegio, bueno, tú eres bueno, un solo para la calle, Rima, de parte de tu compañero, para sola, él, ah, este hubo una, pecadosa también, ahí veo, ahí veo ahí, que la gente está, ah, ¡Ah!